Desde el mes de octubre, la planta de tratamiento de agua potable La Bateita cuenta dentro de su proceso de operación con agua lluvia. Vimos la necesidad de instalar ese sistema debido a la alta concentración de sedimentación de la quebrada Huacas en épocas de invierno, lo que nos permite operar sin ningún problema. El sistema consta con la recolección de agua lluvia de las cubiertas de las instalaciones, la cual es conducida por canaletas y tubería hacia un tanque de almacenamiento de 10 metros cúbicos, la cual es bombeada y a la vez medida, y así llegar a la planta para su posterior tratamiento. Para Gramalote es importante brindar agua de buena calidad a sus empleados y dar cumplimiento a los valores permisibles y establecidos por la normatividad. Gramalote, una oportunidad de oro. Gramalote, una oportunidad de oro.